... Se puede hacer, hay que hacerlo, y tiene que ser el gran objetivo nacional. Y eso supondría llegar a los 20 millones de españoles trabajando, que ya lo subo, durante muy poquito tiempo, pero ya lo subo. Por tanto, ese es el objetivo que nosotros nos marcaremos como gran objetivo para el futuro. Sí, hemos pasado una crisis gravísima, pero también hay que ver que una situación de crisis como esta, España y los españoles de este país lograron mantener los pilares básicos del estado de bienestar. Y eso nos debe animar de cara al futuro. El presidente del gobierno de España, y yo creo que cualquiera que ese sea, ahora soy yo, pero cualquiera que sea el presidente del gobierno de España, no va a aceptar nunca, nunca, hablar de eso que le he señalado. Ni de la unidad de España, ni de la soberanía nacional, ni de la igualdad entre españoles, ni de los derechos fundamentales. Estamos en condiciones de seguir ayudando a Grecia, pero Grecia también tiene que ayudarse a sí mismo y tiene que tomar decisiones como las han tomado otros países de la Unión Europea. Todos, cumplir sus compromisos. Los compromisos los cumple Alemania, los cumple Francia, los cumple el Reino Unido, los cumple España y también los tiene que cumplir Grecia. Hoy la mayor amenaza es cambiar una política económica que es la que nos ha hecho crecer y crear empleo. Así lo veo yo. Es decir, yo creo que hay que seguir manteniéndola porque, como le decía al principio, se puede llegar a 20 millones de puestos de trabajo a razón de 500.000 al año si somos capaces de hacer las cosas bien. En el 13, la última parte, ya empezamos a ver la luz. El año 14 ya ha sido mejor y ahora ya hay algunos datos que indican que esto puede ir a mejor. Aunque hay que seguir peleando, no hay que confiarse nunca, no hay que parar. Pero yo lo veo con bastantes más puestos de trabajo y eso, como le he dicho en esta entrevista, es lo que más necesita España en este momento. Gracias.